Integrantes del Consejo Regulador del Mezcal en Oaxaca acusaron al actual Secretario de Economía, Juan Pablo Guzmán Cobian, al pretender imponer a la nueva dirigencia para la presidencia de este Consejo. Los mezcaleros precisaron que entre estas imposiciones figuran familias de renombre político lideradas por Carlos Guzmán García Zaval, actual presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y director del Grupo Gugar. Lo anterior lo declaró el presidente de este Consejo Regulador, Hipócrates Nolasco Cancino, al anunciar su intención de reelegirse en estas elecciones, que se desarrollarán el 28 de abril del presente año en la comunidad de San Juan del Río, un municipio que obtuvo la primera certificación como productor de mezcal. El presidente de esta organización civil señaló que las familias que intentan apoderarse de este Consejo para convertirlo en un proyecto industrial son los famosos Chagoya, de Tlacolula de Matamoros, así como también la expresidenta de esta misma demarcación, Concepción Rueda, junto con Alberto Robles y Daniel López, quienes buscan despojar a los verdaderos campesinos productores de esta bebida ancestral. Son los mismos de siempre, ya lo decía yo, las cinco o seis familias que se creen dueñas de este sistema producto, de este destilado de México. En ello están la familia de los Chagoya que siempre han creído que son, pero no todos los Chagoyas son malos, hay Chagoyas muy buenos. Están también los Daniel López del sistema producto que está vinculado con la marca oro de Oaxaca. Están distintas personas que son conocidos de toda la vida, que aprovechando sus relaciones políticas y aprovechando su presencia estatal, pues están intentando desestabilizar al Consejo Regulador, incluido incluso el secretario de Economía. El gobernador, yo espero que no esté metido en eso, sería muy lamentable, yo le manifiesto mis respetos, pero considero que sí hay unas personas por acá que intentan secuestrar al Consejo de esta manera. Donde está incluido Carlos Guzmán Gardeazábal, quien es tío del secretario de Economía, Juan Pablo Guzmán Covian, y también está Concepción Robles, Connie Robles como vicepresidenta, está Liliana Morales Palacios, está Alberto Robles y alguien más. Hipócrates Nolasco, junto con su representante legal, Juan José Menjueiro, advirtió que para lograr sus fines han desatado una guerra sucia en su contra, denostando el trabajo del Consejo a pesar de los logros que han tenido a lo largo de seis años. Y es que aseguró que hace seis años recibieron un Consejo caótico y a punto del colapso. Hoy después de ese tiempo, este producto ha pasado del doceavo lugar a ocupar el tercero en ingresos estatales. Ante toda esta situación, Nolasco Cancino reveló que busca reelegirse como presidente de este Consejo, esto con el apoyo de 100 marcas que integran el Comité Directivo. Por ello, solicitó garantías de seguridad y transparencia en este nuevo proceso de elección. Para esto, Juan José Menjueiro, jurídico de la Organización Civil, aseguró que ha interpuesto medidas constitucionales en la Sala Indígena con el fin de que estos personajes respeten los derechos de los pueblos y la cultura mezcalera. Que anuncia presentar el señor Guzmán Gardeazábal con el apoyo del secretario de Economía, pues ninguno de los miembros de esa planilla son integrantes del Consejo. De tal suerte que se advierte y se presume, sin lugar a equivocarse, que se quieren apoderar de una asociación civil que pertenece a los productores de mezcal, que pertenece a los campesinos, que pertenece a los pueblos originarios. Para eso, hemos iniciado acciones jurídicas, como es una controversia constitucional en materia indígena, que encabeza el señor síndico municipal del Ayuntamiento de San Juan del Río, distrito de Tlacolula. Con su representación legal, hemos presentado el día de hoy ante la Sala Indígena del Tribunal Superior de Justicia del Estado, este método de control constitucional. Con el ánimo, sobre todo, que se respeten los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas, en este caso, de los pueblos originarios, como es San Juan del Río y todos los que tienen que ver con el Consejo Regulador. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.